Tenemos una empresa debidamente licitada y contratada y reconocida a nivel nacional, una empresa que es de Puerto Vallarta, donde se contrató el arrendamiento para pagarles por tornelada de basura, no por la renta de los camiones, sino por lo que recojan sus camiones. Y con eso nos estamos ahorrando al año más de 7, 5, 6, 7 millones de pesos, no tengo la cantidad exacta, pero es un ahorro a cambio de tener nuestros propios camiones y darles nosotros el mantenimiento. En este caso, esa empresa le da mantenimiento a sus camiones, lo único que hacemos nosotros es ponerles los choferes, los operadores. Hemos comprobado a través de las administraciones públicas en las que he trabajado un servidor que los camiones se dañan en 3, 4 años, aún con mantenimiento. Por lo tanto, ahorita tenemos algunos problemas en la recolección, porque ese arrendador tiene sus 10 vehículos, que es el contrato, aparte tiene 2 que mete por si alguno falla, pero no solamente fallan 2, nos damos cuenta que ahorita fallan 4, 5, y en lo que se restituye o se repara, pues nos fallan algunas recolecciones, alguna ruta. También hemos tenido contratiempos porque algunos malos trabajadores, así como hay muy buenos en el sindicato, hay que reconocerlo en ambos sindicatos, hay algunos malos trabajadores que hay 3 puntos, por ejemplo, 3 esquinas, que tienen que recoger, y por apurarse, por terminar rápido su turno, dejan de recoger 2 esquinas y nomás recogen una, y el otro día vemos ahí el cúmulo de basura en las vialidades. Pero es una tarea del día a día que debemos estar trabajando, los sindicatos, los líderes son muy conscientes, nos ayudan en ese aspecto, pero un descuido de un día ya se ve la basura en tal o cual lugar, por lo tanto es un trabajo del día a día, pero la recolección sigue y así va a seguir hasta el 15 de octubre. ¿Cómo se llama la empresa que presta ese servicio de recolección de basura? Solo se desencarga aquí de la recolección, el nombre no lo tengo ahorita a la mano, pero...